En amor es fingido nunca más pensaré Pues hoy dejo el camino que yo mismo busqué La quise tanto, tanto, tanto después de mi error Que hoy que quiero olvidarla siento un grande dolor El tiempo que anduvimos disfrutando el amor Mientras tú me fingías yo tenía el corazón Hoy que ya lo comprendo sé que nunca hubo amor Buscaré otro camino sin espinas de amor ¿Para qué me fingías tu cariño? ¿Para qué me fingiste ese amor? Si en tus besos me diste el veneno Con el que mataste mi ilusión El tiempo que anduvimos disfrutando el amor Mientras tú me fingías yo tenía el corazón Hoy que ya lo comprendo sé que nunca hubo amor Buscaré otro camino sin espinas de amor ¿Para qué me fingías tu cariño? ¿Para qué me fingiste ese amor? Si en tus besos me diste el veneno Con el que mataste mi ilusión Música ¿Para qué me fingías tu cariño?